¡Dame tu amor, tu corazón! Enchapado en oro y en billetes, mi amor Dame volar, pero en avión Quiero ser la reina de Miami, a New York Ya te volveré a otra muñequita Tendrás escoltas, camionera y hasta vecina Yo quiero lo mismo Que cualquier otra que se aprecia un poquito Un carro, cariño Que me saquen a lucir el domingo Yo quiero ser hembra Que se tropiece cuando voy por la acera Un yate, carteras Y quiero más, quiero más, quiero más ¡Cumbia! Quiero ser la reina pa' cuando vuelva Por eso quiero un hombre rico pa' que me mantenga Y dile a todo el mundo que está con una linda Que tiene un juguete nuevo pa' que te entretenga Todo lo que se consigue con una mini-ruci Una pica grande con jardilla Méteme a centrarme de reina de belleza No puedes pedir tanto con tampoco en la cabeza Papi, ¿y qué quería? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Brenda, mami, venga pues a desayunar Ay, mamita, no alcanzo ¿Cómo así que no alcanzo, mi amor? Si se va a ir por allá sin probar bocado Brenda, venga pues ¡Haga caso! Ay, mamá Hágale pues, me la llevo pa' el camino Bendición Que Dios me la bendiga, mi amor ¡Está delicioso! No, esta Brenda sí se demora ¡Uf! Ay, ahora nos van a dejar ¡Úrele, mija! Ay, mi hijita, que es que es muy difícil desayunar Y correr al mismo tiempo Esto va muy lleno Más vecino Se me da un puestico por ahí Ay, no, niña, yo tengo un mal presentimiento Yo quiero que no pasen ir raspando Ay, pero cuando no tiene malos presentimientos, mija, pierdas uno Además, crucemos los dedos y verás que las tres pasamos Uy, sí, ¿esta qué? ¿Qué crees yo? ¿Que está en una pasarela o qué? Pues yo no sé, pero tiene pura pinta de muñeca de cartel ¿De qué? Yo no creo, la pelada parece bien Pues puede que esté bien arreglada como para no dar boleta Pero la esencia de muñeca la tiene Y es que la esencia de muñeca Mijita, ¿qué es ese vocabulario? No, a mí me hacen el favor y me explican ya Porque yo no entiendo qué es eso de muñeca ¿Cómo así? Ay, Renatica, ¿no sabe qué es eso de muñeca? Es una vieja que desde que se levanta sabe que su día va a ser perfecto Las cremas más deliciosas Y luego la colección de maquillaje No, muchachos, es que ustedes no se imaginan todo lo que uno puede tener Ah, y de una, a ponerse bella Porque eso sí, muñeca que se respete Tiene que estar hecha una mamacita desde que se levanta hasta que se acuesta Y como lo único que les importa es darse gusto Eso sí se mandan a hacer el clóset del tamaño de un supermercado Para llenarlo de carteras, zapatos, ropa Y eso sí, todo de la mejor marca Son mujeres que despiertan la envidia de las demás ¿Saben por qué, muchachas? Pues porque lo tienen todo ¿Y qué quería? Una mujer de esas No anda con un man cualquiera No, 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 no Tiene que ser el man más envidietado Con las que pintas Ay, las supercamionetas Con las lucas, así a flor de piel Bueno, pues con todo ¿Un mafioso? Pues claro No puede ser Tremenda historia tan larga y tan aburrida Para decirme que estamos hablando de la mujer de un mafioso Ay, no, Renatica Es que si no le cuento, después muere engañada No, pero me lo hubiera dicho desde el principio La creen a uno boba, ¿qué tal? Dele, 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 papá Que usted es varón No, 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 no ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, arquero, suya! ¡Uy! Eh, papá Estoy lista ¿Qué dijo Guadalupe? Que nos está esperando Me imagino que va a estar sin el novio, ¿no? Bueno, ella sabe que vamos a hablar de su matrimonio Ese pintor no es tan itibio si cree que se va a casar con mi hija Donde llegue a ir, le canto a la tabla, ¿yo? Por arrimado, por vividor Pero ella lo quiere Ay, no sea tan cruel con el pelado, hombre Pelado Camine a ver Ay, Braulio, espéreme No ve que voy entaconada No, pues tan caballero, ¿no? Usted se va en su carro, ¿no? Ay, Braulio, no sea bobo Bobo, pero hace 20 años cuando me casé con usted Juntos por los revueltos, mamita Piquito ¿No fuimos? ¡Vamos, volante! ¡Tanacarro, hermano! No quiero ver Ay, Brenda Ay, la bobada Brenda ¿Primer lugar? ¡Pasé! ¿Y yo? Ay, yo no pasé ¿Para qué hora anda para la felicito? ¿Qué tal? ¿Ahora no le importa no pasar? Entonces, que yo ya me di cuenta que el estudio no es para mí Y, pues, ponerme yo a ayudarle en el almacén del cucho Y decir que falta del amor Ay, no, ¿y entonces qué va a hacer? ¿Mirar para el techo toda la vida? No Usted, ¿por qué mejor no piense un poquito? ¿Por qué mejor no tienes ese coco? Usted se va a tirar 5 años en la universidad ¿Y para qué? Si al final se va a buscar un marido con plata y que la mantenga ¿O no? Y aparte de eso, súmele Que después de 5 años no va a estar ni la mitad de buena de lo que está ahorita Hágame el favor Y no le diga esas cosas a Renata Que usted sabe que ella cree todo, ¿no? Por eso Y a mí me saca esa colada, mi gente, que yo no voy a haber mantenido ningún mal Ah, ah Ah, no, yo tampoco, ah, ah Pues yo sí Así que sigan estudiando como ñoñas que yo sí prefiero lo otro Volverme la mujer de un duro Ay, de esa cara de parico a toda hora, Renata Mire ¿Ese novio tuyo se va a encargar de ti? Gracias, mi amor O sea, ¿te va a pagar la fiesta, la luna de miel, las joyas O todo lo tengo que seguir pagando yo? Ay, no seas ilusa, mi amor Tu papá tiene razón A ver, Marcos trabaja en dónde? ¿En un taller de mecánico? En un concesionario, mamá No, pues, qué diferencia tan perraca Papá, Marcos no es ningún bobo Él me dijo que ustedes no iban a estar de acuerdo y tenía toda la razón Claro, entonces el bobo soy yo Sí Vea, Renita ¿Cuándo me metió yo en sus relaciones? No, no, no se pueda con eso, no Ni siquiera con este novio Pero es que ahora casarse Con un mantenido, con un arrimado, ¿no? Eso sí, ni por el berraco Él no es ningún arrimado, papá Pero, nenita, no me estás dando otra salida Oye, tú estás esperando a un hijo de ese muchacho Ay, tú no estás preñada, ¿verdad, mi amor? Mamá, no me trates como una vaca No, no estoy esperando Simplemente estoy enamorada y me quiero casar con él ¿Cuál es el problema? No, no, el problema es el siguiente Usted con un muerto de hambre no se casa ni por el berraco Y si sigue tan cerca, a él toca cambiar de profesión Gústele o no Papá, ni se te ocurra meter a Marcos en tus enredos Tampoco, no te preocupes Se le busca otro trabajo y punto Harto trabajo hay que hacer Y tranquila, mi amor Si el muchacho sale bien Bienvenido a la familia, ¿qué se le va a hacer? Pero si la embarra La llevan en la mala conmigo Adiós, pues Chao, ¿no? A eso que es un guache Ni siquiera se despidió Ni que yo estuviera pintada en la pared, ¿no? Y tú ni siquiera me defendiste, mamá Ay, es cierto, mi amor No, pero venga Venga, mi amorcito Que yo estoy contigo Yo te voy a defender Yo te voy a hacer campaña Y vas a ver que todo va a salir bien Cuente a ver qué le pasó Ay, mami Es que... ¿Es que qué, mamita? Cuente a ver, ¿le pasó algo a mi papá? ¿Pasó algo? ¿Qué? A su papá no le pasó nada Es otra cosa, Adriana Ay, mamita, cuénteme Que usted sabe que yo soy muy impaciente Cuente a ver Es lo de la plata de su universidad, mami Ya no la tenemos ¿Cómo así que no la tenemos? Su papá se la gastó ¿Y en qué se la gastó? ¿Y usted no le dijo nada? ¿Qué le iba a decir? Si usted no lo conoce Pues en trago en mujeres Yo qué voy a saber No, mamita ¿Pero hasta cuándo? De verdad ¿Usted por qué no me colabora? ¿Por qué no le dijo nada? ¿Qué le dice uno a su papá? Por Dios Ay, Brenda ¿Qué va a hacer? No, pues qué Seguro está bien enguachabado Se los tomó todos ayer, ¿no? Ay, mami Cierra, cierra esa ventana Que cierre, ni que nada ¿Será que usted el guayabito Le da para decirme a mí Por qué se gastó toda la plata De la matrícula de mi universidad? Ah, es que estábamos alcanzados Y entonces pues tocó Coger los aborritos ¿Alcanzados quiénes? Todas las pupurufas Con las que usted se revuelca Ya en el Carmen No seas conchudo Decime por qué te gastaste La plata de mi universidad Ya le dije Estábamos corticos Pero no se preocupe Que yo le recupero esa plata Dame un tiempito ¿Tiempito cuánto? Cinco años quiere ¿Qué tal oigan a este? Ah, ¿sabe qué, mamá? Yo me voy Ve, ¿cómo así que me voy, Brenda? ¿Y para dónde oigan a esta? ¿Para el Carmen? ¿Para dónde más? Para ver cómo este señor Se gasta la plata Para esa grasa Me la gasto yo sola Y me la levanto yo ¿Para cuál, Carmen? Bien difícil que es eso allá No es capaz uno Ahora mucho menos Usted que no sabía hacer nada Más bien que si aquí Ayudándole en la cocina A su mamá Pero eso fue que usted Se gastó la plata, ¿cierto? Porque usted cree Que su hija es una bruta Que no sirve para nada Pues está muy equivocado, mijito Brenda, mami, espere Mamá, no me ruegue Que no me voy a quedar No, si es que yo no le voy a rogar Es que yo me voy con usted, Brenda Yo a usted no la voy a ir por allá Sin saber con quién Ni nada de eso Olvídese, pues ¿Qué? ¿Me voy pa' dónde? Pues pa' dónde me voy con ella No, señora, usted queda aquí Ve Venga, bacá Si me toca amarrarla Amarro, mi hija Amárreme si puede, mi hija Ve Y al final Quedé con mi mamá En que íbamos a cenar esta noche ¿A cenar? ¿Y esa vaina qué? ¿Se volvió de la realeza La princesa? Mi amor Bueno, está bien, a comer Es que ella dice Que nunca vamos Que nunca estamos en familia Y además Te quieren proponer una cosita Proponer que nos separemos, Vera Amor No, no, en serio Peladita, yo no quiero que esto se acabe Sí, yo no quiero que se quede sin aceitico ¿Por qué no le decimos a su familia Que ya, que chaulín Que nos deje solitos, ¿sí? Amor, eso no se puede Mi vida, mis papás son súper chéveres Lo que pasa es que mi papá Te quiere proponer un trabajo ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es que mi trabajo no sirve, ¿cierto? Mi trabajo no es decente ¿Ves, Guadalupe? Yo no entiendo si su papá Me odia porque soy arrancado Porque soy su novio Porque no soy traqueto Mi amor, eso no es cierto Mi papá no te odia Mi amor, lo que pasa es que tú Tienes que dejarte conocer un poco más Para que ellos vean esas cosas Tan hermosas que veo yo en ti Por favor, yo te prometo Que todo va a salir bien Por favor, hazlo por mí Y por nosotros Por favor Chilito ¿Sí? Por favor ¡Sí, vamos! Mugue, apúrele con las servilletas, hombre Señora, aquí están Bueno, yo creo que esto va a casi No sea tan chambón, hombre Eso va encima de los platos Ah Si usted no se quede quieto A ver, tráigame la champaña Si haga algo colabore, hombre Con la champañera, hombre Son como taraos ustedes, ¿no? Ahí encima Dame ese tráigame más hielo Ay, no Pero qué lindas las niñas Cómo trabajan Partida de pendejos ¿Acaso le estoy pagando Para acá los oficios de esta casa o qué? Ay, no se me ponga pesado, Braulio ¿No ve que me están ayudando? Ah, no Listo, mi señora No hay problema Entonces Las viejas de guardaespaldas Sonia Ahora le paso su fierro Y usted me le da la falda uña Ay, pero qué neura Qué desespero Me va a alborotar el genio Usted a mí, ¿no? Oiga, mija Su mercequita ya es Ocho Ocho, va a quedar estrechito Ahí metido usted Bueno, bueno Más de aquí, señorita Para afuera Ay, lo quiero ver Camión de pasarela Como es que es Ya, ya Ya, Braulio Cuando llegue el hierro Le dice que estoy en el estudio Que lo espero Pero solo a él Ay, Braulio No se me le vaya a tirar La relación a la niña, hombre No se llama, mon Buenas noches, don Braulio Buenas noches ¿Pasa algo malo? No, mi hijo ¿Por qué? Pareciera Es por el matrimonio, ¿sí o no? ¿Usted no está de acuerdo? No No, no sabe Que no estoy de acuerdo Pero para nada Es más Considere la posibilidad De no casarse Si no quiere tener problemas conmigo Claro Vea Le voy a dar un trago aquí Para desimular Manejando caballos Que apenas pueda Se larga de esta ciudad ¿Y qué pasa si Yo no le sigo su consejo? ¿Qué puede pasar? Se lo dejó su imaginación Ay, no, todo está hermoso Esta terraza está muy grande Las plantas lindas Esas mascoticas Y esos loritos Divinos Es que aguanta demasiado ¿Sabes cómo les puse? ¿Cómo? Mis Romeos Ay, mucho amor Miren los hechos tan lindos No, mija Es que esta casita aguanta demasiado ¿Sabe qué también aguanta? ¿Qué? El precio Miren Está baratísima El lavadero El toalette Grande Miren La camita de mi mamá Y mi cama Ay, qué chévere Y doña Flor, ¿dónde está? Se fue a comprar lo de la comida Porque miren ¡Cocina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! Braulio Estoy profundo No sea pendejo ¿Quiere que necesito hablar con usted? Me imagino ¿Usted quiere gastar salida en el payaso ese? ¿En el novio de Guadalupe? Braulio Usted tiene que ayudarlo El muchacho no es que sea mala gente Lo que pasa es que El pobre no ha tenido oportunidades Colabórele, hombre Por el bien de su hija Pero ya lo hice ¿Qué más quiere que haga? Debería mandarlo más bien a una peluquería Que le hiciera un corte de varón ¿En serio? A ver, ¿cómo así que lo va a mandar a las pesebreras? Ese trabajo no le sirve a él para nada Ahí va a estar perdido ¿Qué? Ese vos está acostumbrado a untarse de grasa ¿Qué le hace que se unte boñiga? Así coge huevitas Braulio Ese muchacho es mecánico ¡Dele otra cosa! Administrador de algo No sé Acuérdese que va a ser el marido de Guadalupe El yerno de nosotros Si eres por plata, no se preocupe Allá en la finca va a ganar harto billete Lo voy a tener cerquita Para estar pisteándolo A ver cómo es el manicón ese señor Definitivamente usted no está pensando en Guadalupe, ¿no? Vea, a ella también le parece Que él debería tener un puesto mejor Vea, póngale cuidado, señora A mí ese tipo no me termine de gustar La mirada del loco que tiene Así todo escarriado No me trama, ¿me entiendes? Qué cara de loco Claro que la tiene Y por favor, déjeme descansar, ¿sí? Tal vez Y no vuelva a salir así por la finca A mí me gusta que los trabajadores le díen las piernas Adiós, pues Pues si no me las mira usted Tenga, instruyase Ay, no, ya no más Me duelen los pesitos Ay, no, yo no sabía que fuera tan difícil conseguir trabajo Pues yo se los dije, mija, pero como ustedes son más tercas Qué pereza Esperen un momentico Buenas Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Pues sabe que en mucho Pero yo creo que es mucho más lo que yo le pueda ayudar a usted Ah, sí, ¿y eso por qué se puede saber? Pues porque dice que usted está buscando una vendedora con experiencia Y esa soy yo Yo estoy buscando a alguien con mucha experiencia Este es un trabajo complicado Y necesito una persona echada para adelante de verdad Pues por eso Es que vea, yo he vendido desde cosecha de mazorca hasta alfileres ¿Sí o qué? Sí, sí Y pues por malicia indígena No se preocupe que yo la tengo toda A mí no me meten los dedos a la boca Ah, ok Accesorios No, Brenda, definitivamente ¿Qué falta de glamour la suya vendiendo todo eso en un semáforo? Ay, pero ¿qué tiene de malo? A mí me parece bien Yo prefiero estar acá Vendiendo esto que estar ahí echada en la cama Y no pereza Accesorios para celular Tarjetas prepago Ay, mira este disco Mamacita, díganle algo Tío Pollo Mamacitas divinas Qué pucha, hermano Venga, tú estás buena Estamos en el paraíso Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Le están llamando para una venta Ya rápido Suerte Viene, viene, viene Hola, pues, monita Bueno, digo, pues, que necesita Que si no lo tengo acá, se lo mando a traer Que tengo de todo Miren, cargador, manos libres El manos libres Bluetooth Que es súper elegante Tarjetas prepago Lo que necesita Díganme una voz Escribete Ay, escucho, cuénteme ¿Cuántas tarjetas tiene? Aquí tengo 14 Entre 20 y 50 mil pesitos Pero lo que necesiten Si no, yo me lo mando a la casa Démelas todas, pues ¿Todas? Sí Bueno, de una Y que, mire, y este Para que cargue el celular Eso, dime el susto Porque es que es un peligro Hablar y manejar al mismo tiempo No, sí, tienes razón Deme todas las reuniones Deme más Yo le compro todo eso Y la platica ¿Cuánto es? A descubrir Ahí le redondeo 700 mil pesitos, pues Para que vuelva A ver Vea, 700 Mejor dicho, coja Bueno, mire Oiga, ya que no me hizo ninguna rebaja ¿Por qué no me hice su nombre? Que vuelva Buen día Gracias por la compra Venga, venga, mona No sea así Mamita ¿Y cómo se le salió El cosito azul ahí? Le botó un millón De para usted Que es mucha vagabunda, ¿no? No, pues que es un angelito ¿Un angelito? Que es un diablito, vea Óigalo, ahora aquí en la otra esquina Para que le desmonte competencia Virgencita de Carmen Sí Es un súper buen comienzo 700 mil pesos ¿Qué? ¿Vamos a ir a la almohada? ¿Se den por más tarjeta o qué? ¿Y cómo eran? Pues, ¿cómo que cómo eran? Más narcos, mía, que los narcos Unas pintas Que la gafa de oro Que la camisa de seda De colores Oliendo a patchouli Ay, en serio ¿Se da cuenta, mamita? ¿Usted qué tanto me critica a mí? Que quiero ser la mujer de un duro Y vea Le salió ojo Haciéndole a vender can duro ¿No? Ay, pero es que no puedes venderle Unas tarjetas y unos accesorios ahí Y otra cosa es vendérsele uno Ay, pero no de poco sea tan ofensiva Ay, ya Pero van a pelear Más bien invítese a algo, ¿sí? ¿Qué es el picón? ¡Rico! ¿Vaya! ¿Tú el nombre alguno? ¿Cómo se llama? Ay, sí Que le voy a decir Oye, tu tarjeta de crédito Méteme a ser también De reina de belleza No puedo esperar Tanto con tampoco en la cabeza Papi ¿Y qué quería? Méteme a ser también De reina de belleza No puedo esperar Tanto con tampoco en la cabeza Papi ¿Y qué quería? ¡Agracias, agracias! ¡Ay, ay, mamá! Bien, bien, bien Buenos días, caballeros ¿Cuál de estas dos camionetas Es la de Guadalupe Que me mandó a recogerla? ¿Y usted cómo? ¿Por qué necesita la camioneta? Ah, es que yo soy el novio de Guadalupe Ella me dijo que la recogiera ¿Qué pasó con su pinta elegantosa? Todo chico pupi Chocoloco ¿Manteco? Bueno, ¿entonces qué? ¿Cuál me llevo? ¿O me tengo que cambiar primero? Usted se pone a darle confianza al graso Y el graso de porta grosero Vea, hermano ¿Cómo le explico? Es que a mí el patrón no me ha dicho nada Entonces, si él no me dice nada Aquí no me mueve ninguna camioneta Ah, bueno Pues entonces hable con su patrón O con la hija de su patrón Que es mi novia O si quiere pregúntele a la esposa del patrón Que viene siendo como mi suegra, ¿no? Lo que pasa es que el patrón está descansando ¿Sí me entiendes? Y a él no le gusta que lo molesten con huevo nada Sí, sí, ahora sí Ahora sí que tenemos que trabajar, mijo Porque nos la ganamos trabajando Mira, aquí ya le da permiso que se minta de gracia Guadalupe Mi amor Sus muchachos del servicio Sí No me quieren prestar la camioneta Ahí se las paso ¿Cómo así que aquí viene tu novio a pedir camionetas Como si esta fuera la casa de él? Ay, papi Lo que pasa es que Marcos tenía que hacer unas vueltas Y no sé qué cosas fuera de la ciudad Y yo le dije que podía coger una de tus camionetas ¿Cuál es el problema? Bueno, si quieres lo llamo ya mismo Y le digo que te la devuelva ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no viniste tú personalmente? Ay, papi, no me pareció necesario Yo no tengo ninguna confianza con ese pelado Para que venga acá a sacar cosas tuyas ¿Me entiendes? Te entiendo perfectamente Es más, ya mismo llamo a Marcos para que te la devuelva Dejemos eso así Pero por favor que no vuelva a pasar Hasta luego Venga, Aurelio Chévere ser su yerno Camioneta por aquí Mucha la vaina Partida de pecuecas ¿Cómo le van a soltar la camioneta así como así? Pendejos Qué pena con usted Lo que pasa es que Pues el hombre dijo que era su yerno Llamó a la niña a Guadalupe Le dio quejas O no, pegote Ahí estamos Yerno las pelotas Sé lo que es un conchudo Manito, le canto el preaviso Y como si nada, pues Yo no valgo nada aquí en esta casa Papá celoso ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos con el man? Necesito que le roben la camioneta ya Y que le peguen un susto al perraco Que se olguen los pantalones Para que salga el parche de una vez ¿Y entonces qué, don Rómulo? ¿Cómo van los negocios? La situación está como difícil, mijita Pero ahí vamos No me puedo quejar ¿Y a ti cómo te ha ido? Me dijeron que estabas trabajando en los semáforos ¿Eso no es como peligroso para una niña como tú? Pues, peligroso, peligroso, no Igual es mientras tanto Mientras me consigo algo mejor Y como me estoy haciendo lo del diario Pues estoy contenta Pues me alegra por ti De veras Lástima que no pudiste entrar a la universidad ¿Cómo es la vida, no? Las que quieren no pueden Y las que pueden no quieren hacer un esfuerzo Ahí está Olivia No quiso pasar el examen Y teniendo todo el tiempo del mundo Ella sí quiere Pues yo no la quiero ver aquí cogiendo calle todos los días Se me puede descarrilar Ay, papi Debe ser tan cantaletoso ¿Nos vamos? ¿Cómo así que nos vamos? ¿Para dónde, mijita? Usted está castigada Sí, pero yo ya le dije que llegaba temprano Antes de que anochezca ¿Nos vamos? Eso espero, Olivia Eso espero Ay, sí, señor No me siga tentando No me siga tentando Ay, sí, señor Hasta luego, don Romulo Hasta luego, mijita ¿Y qué? Castigada por no pasar en la U Ay, pues más o menos ¿Y eso qué por su culpa? Porque usted sí pasó y yo no Ay, mijita Pero eso yo no tengo la culpa Qué pena Es que siempre es bueno estudiar Ay, la más aburrida Que una tía solterona No se puede, ¿cierto? Pero eso sí Yo voy a poner en práctica El plan B Y si no me funciona Pues sí me tocará ponerme a estudiar Porque qué más Usted sigue pensando en volverse La mujer de un mafioso ¿Y usted qué cree? ¿Ah? Bajate, pues, piro Bajate Bajate, hermano Que este carro no es mío Mírame la pinta Eso es mecánico ¡Este es el carajo! ¡Este es el carajo! ¡Este es el carajo! ¡Este es el carajo! ¡Ya te vi, piro! ¡Ahorita yo te quedo! ¡Ahorita yo te quedo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maricoña! Bueno, manito Ya quedó hecha la vuelta Con su paisanito Quedó advertido y cascado, hermano Ahora lo único es saber qué vamos a hacer con esa camioneta Patrón, para avisarle que la señorita Guadalupe acaba de llegar Vea, ya llegaron los tortolitos Vamos a ver si ese pendejo todavía tiene ganas de joder para quitárselas del todo Le va a pegar una montada, la berraca Merida ¿Qué haré? No lo puedo creer Te roban y encima te pegan, son unos desgraciados ¿Cuál es el escándalo? Mira, mira cómo lo volvieron por robarle la camioneta Papá, robaron a Marcos y casi lo matan Mijo, ¿pero qué? ¿Dónde se metió que lo bajaron del bus? Don Braulio, yo salía de la ciudad cuando llegaron los malos Cuando se bajó a miar y le robaron el carro, ¿sí o no? Papá, las cosas no fueron así Si quieres yo te explico para que entiendas No, 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 no tiene que explicarme nada, entiendo perfectamente Hay que ser muy huevón en la vida para que le roden a uno un carro prestado, ¿no? Pero es que no fue así, don Braulio, pero si no me quiere creer, pues no me crea Yo le voy a responder por esa camioneta Mejor dicho, yo le respondo por ese carro ¿Qué me va a responder, hombre? ¿Usted sabe cuánto vale esa camioneta? Estaba nuevecita Usted no le alcanza ni para pagar los tapetes Vea, ¿sabe qué, mío? Yo le voy a responder, yo voy a vender la moto Mejor dicho, yo le respondo por esa puta camioneta de mierda ¿Se lo dije o no se lo dije? ¡No, un momento! A mí me respeta, a mí no me habla así Que está en mi casa, carajo Ahora el malo fui yo, pues Le salía de ver ¿Qué responder? Ni qué nada A mi papá no le hace falta esa camioneta Papá, mira cómo lo dejaron Bueno, ya, ya, no me defiendas, ¿sí? Pero es que tú no tuviste la culpa de nada, pobre de ti Pobre, no me pobretees, Guadalupe Mejor dicho, quédese con su familia ¿Y sabe qué, señor Bermúdez? Le voy a responder por esa camioneta Así me toqué trabajarle toda la vida Pues que sea verdad, perro Y por esta casa no vuelva más, me hace el favor ¿Qué tal el pirobo este? ¿Por qué lo trataste así, papá? Yo lo traté mal ¿Pero qué te pasa, Lupe? ¿No viste cómo te trató? Casi te pega ¡Marcos! ¡Va, Lupe! ¿Usted por qué tenía que robarle esa maldita camioneta a ese muchacho, ah? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué está carepado? Ya, 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 no me jode, hermano Ya no me aguanto más Ese man casi le pega Si yo no estoy ahí, levanta a la niña, ese carenico No, hermano Además, se está pasando la raya Pero mucho Ya le advertí que se abriera Si no aprovecha, paga Necesito que me haga un favor, hermano Por lo que quiera, hijo Que se vaya al apartamento de Guadalupe Y instale cámaras por todas partes Su propia hija, no jodas Cuando toca, toca, papá A mí no me va a ver la cara de bola Ya quedo, papá Bueno, me va a hacer, mijito Háganme un cruce, hermano Toma un tiro Póngame esta camarita allá en la habitación Pero volando, hijo Que donde nos encuentran acá no escapan Sonido Méteme a hacer también De reina de belleza No puedo esperar tanto Ronaldo con la cabeza Papi ¿Y qué quería? ¿Qué quería? Es que, panita Cualquiera diría que usted es en el matrimonio ideal ¿Y le parece? No, 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 mejor Ojo, ojo, que eso está complicado Y ya, por lo del pinto ¿En serio? Sí Ay, Braulio Porque no aprovecha y me trae otro martini, ¿sí? Pero, mamita, ¿para qué cree que le tengo cinco empleadas sin hacer nada? ¿Para que le complete el juego al parqueso o qué? ¿Cómo? Por oficio Póngase el audífono ¿Qué hago, Danupe? Sí, ya Me mamé Me mamé de usted De su lloradera, del perro desgraciado de su papá Lo mejor es que yo me largue Dime, dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para que no me dejes Yo hago lo que tú quieras Pero, por favor, no me dejes, Marco Vea, Guadalupe Yo me largo antes que su papá me mate Porque eso fue lo que me dijo ese desgraciado Usted es mucha pecueca ¿Cómo me echa el agua así con la niña? Mi papá sería incapaz Tú, tú eres mi novio Él te respeta Además, mi amor, hay que entenderlo Yo soy su hija Yo soy su bebé Él lo que tiene son celos Mi amor, por favor, no te vas ¡Guadalupe, ya! Lo que le dije Lo que le dije, hermanito Ese perro se va a quedar otra vez ahí Como una garrapata Ni crea que se va a quedar con mi niña, hermanito Papá, López Lo mejor es que nos larguemos, ¿sí? Pero acabas de volver y... Me dices que nos volvemos Al menos déjame pensarlo ¿Qué pinto qué? Está como raro, ¿no? Mira lo que está haciendo ¿Qué qué? Que mire lo que está haciendo, mano A eso fue que regresó A robar A robar como una rata asquerosa Porque... No, 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 no Venga, hermanito, fresco Me va a tirar el computador, hermano ¿Qué pilla? A ver la cara de nada ¿A con quién se metió? Tarjeticas prepago De cinco, de diez, de quince El accesorio, la bolsita para el celular Para que no se le raye Para que no se le pierda el celular ¡Brenda! Ay, ya, cálmense un poquito Yo de verdad no le voy a futuro Estoy vendiendo eso Pues sí, está como flojo Pero tranquila, mide que eso se compone Ay, pues entonces, ¿sabe qué? Amiga, démonos un año Para saber a cuál de la tolia va mejor ¿Qué dice? Ay, que a usted no le conviene ganar Usted cree que yo no quiero tener plata Para sacar a mi mamá adelante Pero es que así no se hacen las cosas Ay, tan bonita Pero es que yo no soy sorpresa Un año Un año Venga, pues Venga, pues Un año Va a ver Venga, dale Está re elegante Buenas Tarjeticas para celular Para llamadas Para que no se le raye El bluetooth Está chillando mucho este piro Aquí están todas las joyas Ustedes estaban mamando gallos, ¿cierto? Don Brolio, no es lo que usted está pensando Sí, yo amo a Guadalupe ¡Camón, y qué! ¡Vamos, marico! Ni en las buenas ni en las malas Le tomó con las peores, ¿no? Don Brolio, no me mates Sí, yo me largo Yo me voy de la ciudad ¡Cállese, perro! Don Brolio Nadie roba a mi familia Y está vivo No me mates, por favor Por lo que más quieras Sí, yo me largo No me vayas a matar Por favor, don Brolio Perro Una bala se merece a este perro ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Gracias! ¡Gracias! De verdad, madre, que mi papá no hace más que ponerle los cachos con toda la gente de este pueblo. Mami, es mi marido. Cuando a su merced llegue a amar a alguien así como yo amo a su papá, pues lo va a entender. Antes no. Eso no es amor, mija, eso es masoquismo. Mami, yo no voy a discutir ese tema con usted. Más bien, ¿por qué no piensan devolverse para acá para la vereda, mami? A mí esa zona de la ciudad no me gustó. Me pareció muy peligroso. Peligroso, ni que ocho cuartos. ¿A mí qué me va a pasar, ah? Además, este lugar tiene techo, acá la gente no tiene aspiraciones y yo lo que quiero es salir adelante. Aquí todo el mundo trabaja y vive tranquilo, por lo menos, mami. ¿No te preocupes, no? ¿Ah? Eso no estaba ahí cuando nosotros nos fuimos. ¿Cierto que no? Claro. Es que no le preguntamos a su papá qué es lo que está haciendo ahí, ¿cierto? Bueno, señores, tiene nada más que ver. ¡Chao, chao, chao! A ver, muñeca, tómate el agüita. Ya, mi amor, tranquila. Deja de llorar que te me vas a secar. Es que no puedo, mamá. No logro entender qué fue lo que pasó. ¿Qué? Benito. Tú tuviste algo que ver con esto, ¿verdad, papá? No se te ocurre, Guadalupe. No, no, no. A mí Marcos me caía mal, pero tampoco. También estoy aterrado. Ay, mi amor, ¿cómo estás tú, eh? ¿Cómo voy a estar, papá? Mataron a Marcos y no sé por qué. ¿Cómo? Él no tenía enemigos, papá. Mira, tranquila. Mi gente está averiguando a ver qué fue lo que pasó. Eso era para mí. Para joderme la vida. Atacando a la gente que yo quiero. Pero tranquila. Es muy imposible que hayan sido los mismos que los robaron la otra vez. No, pues. A ver si averigüen rapidito, porque la cosa está como muy peligrosa. ¿Qué tal que nos hagan algo amigo a la nena? Pero tú tranquila, mi amor, te lo repito. Aquí estamos nosotros para cuidarte, para contemplarte, para cuidar de ti, ¿sabes? Papá, mataron a Marcos. No, de nada me sirven tus cuidados. No, eh, Guadalupe. Mi amor. ¿Ah? Qué vaina. ¿Y por qué me mira así? ¿Talén va a echar la culpa a mí o qué? Florecita de la mañana. Qué bueno que venga a visitarme, ¿no? No, si es que no vino a visitarlo. Ah, no, ¿y entonces? Pues nada, que me devuelva a vivir a mi casa con usted. ¿Qué? Bienvenida. Hay que ser tan salamero, así. Ay, sí, ya, qué pereza. Venga, papá. ¿Usted qué es lo que montó ahí en los platanales? Ah, no hay nada. Lo que pasa es que le arrendé ahí un pedacito al capataz de las marielitas. Hizo un buen negocio ahí. Ah, sí, ¿y eso pa' qué? Le arrendé un pedacito de tierra a unos señores que tienen una finca de 500 fanegadas. Vea, ¿y qué es lo que están haciendo ahí? No tengo ni idea. Bueno, ah, no, me dijeron que iban a sembrar unas lombrices, dizque pa' sacar una nueva variedad de abono y... Pero el arrendito es bueno. Sí. Además, mire, eso lo que hagan de puertas pa' dentro, a nosotros no nos importa, ni nos va ni nos viene. A nosotros lo que nos viene es florecita que ya llegó y vamos a celebrarlo. No, papá, yo no quiero. Quiero morir. Mi amor, Dios ya lo tiene en su seno. Sentido que sin seno. Gracias. Señora, mi sentido pésame. Quiero decirle que yo y toda mi familia estamos muy tristes con lo que le pasó a Marquitos. Lo que usted le decirte, cualquier ayuda, por favor, no duden en decírmelo. Y ahora, con todo respeto, acépteme esto. Ya que el muchacho no va a estar, le va a hacer mucha falta. ¿Usted me está dando plata? Es un detalle, simplemente. Y eso no es todo. Esto no se queda así. Nadie se mete con mi familia sin que yo no haga nada. El que le hizo esto, Marquito, lo va a pagar. Se lo aseguro. No, no, no. ¡Gracias! No, si es que lo que tienen acá es la severa cocina de coca. Mi papá sí es mucha bestia. Renita, ¿qué haces más tranquilita? Más o menos, papá. Bueno, corazón, estuvimos hablando con tu mamá y... de manera sorprendente llegamos a la misma conclusión. Súper sorprendente. Pero es cierto, mi amor. Muñeca, quiero que analices muy bien lo que te vamos a decir. Pensamos que es lo mejor para ti. Mira, Guadalupe, pues, pensando en todo lo que ha pasado, lo mejor es que te vayas un tiempo fuera del país. Sí, sí, que te vayas a divertirte, pensar en otra cosa, rumbear, o sea, hacer lo que quieras. Es más, mira, puedes pensar en estudiar en el exterior. Yo tampoco quiero seguir aquí. Estoy de acuerdo con ustedes. Bien, bien, nenita. Esa es la actitud. Ahora, a descansar, evitar esos pensamientos tan oscuros. Ahora te alcanzo. Bueno, por lo menos lo tomó bien, ¿no? Es que Guadalupe no es ninguna O. Ella siempre ha querido estudiar en los Estados Unidos. Listo, no se diga más. Guadalupe, espero que tenga una buena justificación para haber hecho lo que hizo. Guadalupe, espero que tenga una buena justicia.